¡Vamos! 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 ¡Bubble Chase! ¡Inogarra! ¡Buen trabajo, Red! ¡Chase, sigues tú! ¡Tirolesa! ¡La tirolesa está en su lugar, Chase! Pero creo que esto no se ve muy bien. ¡Huellas de velociraptor! No hay prisa, Chase, pero hay una cueva llena de velociraptors aquí arriba. ¡Velosiraptors! ¡El arnés va en camino! Bien, Maverick. Esto es casi como volar, pero con un poco de ayuda extra. Tú vas primero. Yo estaré detrás de ti. ¡Así se hace, Maverick! ¡Sí! ¡Es hora de salir de aquí! Su ala se ve bastante lastimada. Mi mamá puede ayudar. Ella arregla cualquier cosa, desde alas hasta aletas. ¿Te sientes mejor, amiguito? ¡Eso es! ¡Así se hace! ¡Maverick! ¿Está muy asustado para volar? Solo necesito un poco de inspiración. ¿Sky? ¡Este cachorro va a volar! ¿Rex? Creo que alguien necesita un poco de ánimo. Oye, amiguito. Sé que estás nervioso, pero Sky te va a ayudar a volver a volar hasta las nubes. ¿De acuerdo? ¡Vamos, Maverick! ¡Tú puedes! ¡Seré tu compañera de vuelo! ¡Eso es! ¡Tú puedes hacerlo, amiguito! ¡Este pterodáctilo va a volar! ¡Tú puedes, Maverick! ¡Sí! ¡Así se hace, Maverick! ¡Está fuera de control! ¡Sky! ¿Puedes ver cuál es el problema? ¡Visor! ¡Hay una rama en el mecanismo de soporte! ¡Oh! ¡Y ahora el mecanismo está roto! ¡Tenemos que arreglarlo! ¡Y lo haremos, Sky! ¡Ven por Rocky! ¡De inmediato! Rocky, usa tu trinquete para reparar el soporte de Lara. ¡Es hora de un digno rescate aéreo! ¡Estoy listo, Sky! ¡Ruff! ¡Gancho! ¡Wow! Entonces así es como se siente ser un pterodáctilo. ¡Bien! ¡Bájame con mucho cuidado, Sky! ¡Sujétate, Rocky! ¡Sujétate, Rocky! ¡Cuidado! ¡Un árbol! ¡Gracias, Grandulón! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Trinquete! ¡No te muevas, amiguitos! ¡Listo! ¡Solo quedan dos! ¡Rocky! ¡Mejor date prisa! ¡Hay un T-Rex enojado justo adelante! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Vamos, Rocky! ¡Tú puedes! ¡Terminé! ¡Súbeme! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Jajaja! Pronto estaré sentado en el trono. Ser rey va a ser muy, muy divertido. Especialmente ahora que tengo un dragón a mis órdenes. ¡No, no, no! ¡El castillo está por allá, John-Claw! ¡Chispas va en la otra dirección! Eso nos da tiempo para llegar primero al castillo. ¡Raider! ¡Tenemos más problemas! El caldero está en un tejado muy cerca de la Torre del Reloj. Suiri también está aquí, dormida. Me temo que podría rodar y caer. ¡Marshall! ¡Rocky! ¡Suban y rescaten a Suiri! ¡Y vean si pueden detener la niebla! ¡Enseguida! ¡Nos encargaremos! ¡Escalera! ¡Listo! ¡No saldrá más niebla verde! ¡No te duermas, chispas! ¡No te duermas! ¡Los tengo! ¡Todo esto es culpa tuya! ¡No eres un caballero! ¡No! ¡Tú nunca serás rey! ¡Oh, oh! ¡Rider! ¡El duque y Klaw usan malvaviscos para controlar a chispas! Supongo que esto es lo que obtengo por escuchar a un perro. ¡Buenas salvadas, Kai! ¡Ahora debemos lidiar con un dragón dormilón! ¡Salvavidas! ¡Súper! ¡Rubble tiene limón! Espero que funcione. ¡Aquí viene chispas! ¡Rubble! ¡Lance de agua! ¡Así se hace, Marshall! ¡Despierta, querido chispas! ¡Guau, guau! ¡Megáfono de dragón! ¡En posición, Ryder! ¡Ryder, chispas está por aplastar parte del ladriburgo! ¡Allá voy! ¡Aquí tienes, amigo! ¡Salgamos de la ciudad! ¡Eso es, amigo! ¡Mantente despierto! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡No te duermas, chispas! ¡Ahora, Rubble, lanza el imán! ¡Ryder, tengo una oportunidad! ¿Qué pasa si no lo hago bien? ¡Puedes hacerlo, Rubble! ¡Ryder, Ryder, cachorros! ¡Puedo hacerlo! ¿Listo? ¡Preparado, ahora! ¡Oh, no puede ser! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! Ahora que la niebla desapareció de la ciudad, ¿qué pasará con el escudo y el caldero, su majestad? ¡Se dirigen a un nuevo hogar seguro en el Museo del Adriburgo! ¡No se detengan, empujen! ¡Ayúdanos, chispas! ¡Sí, sí! ¡Ok, bien! ¿Quieres de estos? ¡Gracias, cachorros! Hay que rescatar a un bebé estegosaurio atrapado en un agujero y para esta misión necesitaré a... ¡Royi! Usa las pinzas de tu dinovehículo para mover uno de los árboles ¡Perdes mi color! También a... ¡Rex! Usa tu dinogarra para mover el otro árbol ¡Sí, vino, hagámoslo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dinogarra! ¡Uno, dos, tres, tirén! ¡Buen trabajo en equipo, cachorros! ¡Listo, Skye! ¡Es hora de sacarlo de ahí! ¡Rex! ¡Aquí es! ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Tú puedes, amiguito? Solo súbete al arnés. ¡Eso es! ¡Guau, guau! ¡Y listo! ¡Buen trabajo, Rex! ¡Skye, sácalo de ahí! ¡Subiendo! Ahora solo necesito encontrar un lugar donde dejarlo. ¿Qué fue eso? ¡Guau! ¡No te muevas, bebé! ¡Aún no sé dónde soltarte! ¡Vaya! ¡Eso estuvo cerca! ¡Eso sonó aún más cerca! ¡Fue un tiranosaurio, Rex! ¿Sabían qué significa rey lagarto? ¡Ese rey lagarto no suena muy contento! ¡Skye, ¿puedes verlo? ¡Está mordiendo todo tipo de cosas y dejando un gran desastre! ¡Eso explica las marcas de los árboles! ¡Los tiranosaurios por lo general no comen árboles! ¡Y estoy seguro de que tampoco rocas! ¡Skye, ¿puedes mirar adentro de su boca? ¡Usaré mi visor para ver más de cerca! ¡Rey! ¡Visor! ¡Oh, oh! ¡El T-Rex tiene una rama trampada entre sus dientes! ¡Apuesto que el T-Rex está tratando de sacarla mordiendo cosas! ¡Oh! ¡Es un dino dilema dental! ¡Oh! ¡Cuidado! ¿Cómo vamos a sacar esa rama de su boca? Oye, Ryder, ¿recuerdas cómo Katie limpió los dientes de Marshall? ¡Cierto! ¡Un chorro de agua! ¡Eso también podría funcionar con el T-Rex! ¡Marshall, necesito que traigas tu cañón de agua de inmediato! ¡Un T-Rex necesita una limpieza dental! ¡Ah, ¿un T-Rex? ¡Estoy listo para... ¡Réscate! ¡Oh, espero que Marshall llegue antes de que ese T-Rex muerda toda la selva! ¡Oh, miren quién encontró a su mamá! ¡Y miren quién está a punto de encontrarnos a ellos! ¡Marshall, date prisa! ¡Use ese cañón de agua para quitar esa rama de los dientes del T-Rex! ¡Cañón de agua! ¡Diga! ¡Ah, tiranosaurio! ¡No puedo acercarme a sus dientes! ¡Ser un dinodentista es más difícil de lo que parece! ¡Tenemos que hacer que Marshall suba un poco más! ¡El viejo confiable! ¡Es un geyser que hace erupción cada una hora! ¡Y está a punto de hacerlo! ¡Qué gran idea, Marshall! ¡Conduce tu dinovehículo hasta el agujero de ese geyser y Rex! ¡Intenta hacer que el T-Rex mire hacia el camión de bomberos! ¿Cómo estás? ¡Sí, tú! ¿Sabías que me llamo Rex igual que tú? ¡Este cachorro está subiendo! ¡Marshall, ahora! ¡Hagámoslo! ¡Descuida! ¡Fue un rugido feliz! ¡Y dijo gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!